Hoy estamos con geografía, esta mañana, los manuales son más por la tarde. Hago manualidades, vendo lotería. Hemos empezado ahora con la Navidad. Pinos o coronas, cosas de estas de Navidad, adornos. Me voy al bar y desayuno dos tostadas y un bolso de leche. Pues por las bañas salí a caminar, unos 10 o 15 minutos. Tengo una perica, pues hay que sacarla. Lo que más me gusta es marear por los pasillos, explicar chistes, marear a mis compañeros, como un remolillo ahí que se mueve y hacer reír a la gente. Ahora hace mucho que no he venido por cosas de medicación y no poder dormir. Porque salir de un hospital y volver a empezar una nueva vida, pues cambia. Bueno, estoy en este centro por salud mental y aquí estoy muy a gusto. Si no, no vendría, a ver si me entiendes. Con decir no vengo y ya está, pero es como estoy a gusto, vengo. Me están ayudando muchísimo, entonces lo agradezco mucho y me gusta venir, sí. ¿Y cómo te contesta uno? Mucha salud y si podía pedir otro deseo, más subvenciones para la asociación. Que nos tocara la lotería del nuevo número que hemos comprado en Asambe y si estuvieramos multimillonarias y si estuvieramos haciendo más actividades, viajes a Londres, a Inglaterra. Con salud y unas pocas ganas de trabajar, dime tú, ¿qué más quieres?